Y ahora te quedaste solo Y no sé ni cuándo ni cómo Fuimos acabando lo que Empezamos aquella vez Y otra vez, otra vez Me quedé sola esperándote Aquí abrazada tu almohada Pero tal vez, tal vez Mañana cuando quieras volver Mi cama ya esté ocupada Oh baby, yo era tu lady Pero ha pasado el tiempo Y tú te olvídate de mí Oh baby, yo era tu lady Pero las cosas cambian Ya no me importan más Y ahora ando sola Pero siento que así estoy mejor Encerré todo mi sentimiento Dentro de un cajón No llames, no insistas No quiero estar con vos Entendí que si te lastiman No se llama amor Y ahora que no queda nada Ni un beso Ni una mirada Ya no soy de esas que está esperando llamadas Ya no contesto porque estoy solicitada Yo mucho tiempo perdí Ahora estoy puesta pa' mí Hacer a like y a like that Duré como un Cardi B Duré como un Cardi B Que la niña gané Nadie se lo esperaba Nadie se lo esperaba Y ahora te quedaste solo Y no sé ni cuándo ni cómo Fuimos acabando lo que empezamos aquella vez Y otra vez Otra vez Me quedé sola esperándote Aquí abrazada tu almohada Pero tal vez Tal vez Mañana cuando quieras volver Mi cama ya esté ocupada Oh baby Será tu lady Pero ha pasado el tiempo Y tú te olvídate de mí Oh baby Será tu lady Pero las cosas cambian Ya no me importan más Ya no eres importante Puse punto y aparte Ya no es como antes No me quedo a esperarte Mañana cuando quieras volver Mi cama está ocupada Baby